¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! Vamos a dar un parado con el pecho ahora Si El secreto era bien, cuidado ¡No! 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 ¡Panda bien! Esto está confuso Estoy perdido Es el último que entra Si, si, si ¡Sale! 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 ¡Colado! ¡Colado! Calma, calma, calma Estoy, estoy yo, te va Toma, 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 te puedo voltear Otra vez Te va A ver A ver Espere, espere, espere ¡Colado! ¡Anda! Mira, tiquela, mira, tiquela, papá Mira, ten cuidado con esto Ah, pues es el de Madrid ¡Dale! ¡Vamos, vamos! Estoy ya, estoy ya ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Seguro en corto Segundo Ya, ya, bajo Ah, para la mía, hostia Salió, mierda Sí, mala mía, mala mía Se la pongo ante la próxima Estoy ya, estoy ya Calma, calma, calma Está solo Vete, papá, que soy tuyo Dale Coño Perdón Bárbaro Un palcador Espera, puedes jugar aquí Juegar al medio Juegar al medio Juegar al medio Mira, mira, aquí atrás Juegar rápido, juega rápido Juegar rápido Dale, te puedo voltear, dale Sí, sí, mira, hostia Sí, coño Sí, coño Sí, coño Chicos, ya está Dale, dale Dale, dale Sí, coño Está bien Siguiente portero si ven vamos a parar Buena Sí, sí, sí Pa' fuera ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Te robaste? Sí, ahí Atleti No sé que me ando a sentir Se van, se van Cuidado, cuido, cuido Plane que lo puso ahí Abren la boca Se van Se van Se van Se van Se van Se van